En Acapulco, Guerrero, sujetos armados incendiaron un vehículo de transporte público. Ana Belén Fajardo nos tiene más información. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carla Escar. Hace tan solo unos minutos se incendiaba justamente esta unidad del transporte público tipo Urban sobre esta calle Aquiles, Jordán, la cual se encuentra en pleno centro de la ciudad aquí en el puerto de Acapulco. Según testigos desconocidos, dejaron la unidad en esta calle para posteriormente incendiarla. Personales bomberos llegaron para sofocar este siniestro. Esta unidad quedó con perisa total, pero afortunadamente no hubo ninguna persona herida. Esta Urban es de la ruta hacia Fubista, unidad de personal etnismo del puerto de Acapulco. Mencionar que por estas semanas han generado varios hechos de violencia hacia el transporte público aquí en Acapulco. Tan solo este miércoles son más de 10 unidades las cuales fueron incendiadas en varios puntos después de un fuerte bloqueo que se generó aquí en la ciudad de la zona poniente. Pues así las cosas, 10 ya incendiadas, estaremos muy pendientes de las investigaciones. Muchas gracias, Ana Belén. Estaremos pendientes.